Tremendo caballo, pero arriba está el pasivo lácteo, bien caujero el hombre, mira como se empateó los hijos viejos, ¡ah, pase y cae! ¡Qué pinto y qué gilete, señores! ¡Tremendo espectáculo! ¡Aplaudí lo que vale la pena! El de rubia cabellera, el de las patas bien largas, soldado que entra a la carga, va a defender su bandera. ¡Se va, señoras y señores! ¡Se va, Gustavo, Franco, Mario Franco! ¡El Cristian Ferrara es el hombre que está cargado bien en la ciudad! ¡Lo está buscando con los piguelos, ¡eh! ¡El aplauso para Cristian Ferrara! ¡Pucha que pongo provellando! ¡La camisa le rajó! ¡Pero el hombre que quedó! ¡Y a ver si adentro le sacó! ¡Franco, Izaguirre y a Peraco! ¡Este verso para usted! ¡Si te reto, si me ve! ¡Qué contro, qué largo viene! ¡Usted cumplió su deber! ¡Pero el loco el pañaré! ¡Ahí estamos con el rico! ¡De la estancia Los Naranjos! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡El aplauso de la gente! ¡Y hay reservado el festivalero que lleva su nombre! ¡Junto al Cristian Ferrara! ¡Donde un tapasar de campo ha levantado el revente! ¡Autorizando la suelta! ¡El animal está tranquilo! ¡Se va a salir a despertar! ¡Papa, viejo, papa! ¡Le quieren alzano, piguelo! ¡Me lo tiró por delante y haga caldo! ¡¿Quién diablos puede aguantar en el lomo de ese pingo?! ¡Terminó el día domingo! ¡Para!